qué tal estimados estudiantes muy buenas tardes con todos esperando que todos se encuentren muy bien vamos a dar inicio a la clase del día de hoy el día de hoy vamos a ver cuando vamos a continuar en este caso con lo que nosotros estábamos viendo con la biografía de ecuador para el día de hoy vamos a tocar acerca de los bosques secos y semiáridos bueno hay que tomar en cuenta que el callejón inter andino comprende la provincia de manaví hasta la frontera con el perú en el cual se encuentra una región bastante seca con poca vegetación y escasa cantidad de agua las especies de plantas tienen abundantes espinas y hojas más pequeñas por lo que dificulta el acceder al agua en las zonas áridas las plantas desarrollan en este caso estrategias para conservar este líquido vital reduciendo lo que es la evaporación y desechando sus hojas de las hojas en este caso de las épocas más secas en el bosque seco del litoral se encuentran especies como lo es el palo santo el ceibo el muyullo y una gran cantidad de cactus la ventaja de estos bosques es que han ido en este caso han sido de mucha utilidad para el ser humano pues han generado una variedad de productos maderables medicinales alimenticios artesanales dentro de este caso dentro de las principales amenazas que presenta estos bosques es que se ha reemplazado estas regiones en regiones grandes de cultivos y pastos centenares de algarrobos a esos destruidos para hacerlos carbón para asaderos además que los bosques húmedos tienen árboles que alcanzan en este caso grandes alturas recuerden que estamos hablando acerca de bosques secos y también bosques semiáreos se encuentran entre la provincia de lo que es en este caso van a vi hasta la frontera con perú además los bosques secos por su historia han sido cuna de las civilizaciones siendo que a lo largo del tiempo han establecido allí su vivienda y sus cultivos contrario a un ecosistema húmedo estos permitieron a las comunidades ancestrales establecer sistemas de riego que alimentaban las plantaciones de maíz maníz tomate entre muchos otros alimentos que hoy usamos a diario a pesar de esto la exuberancia de los ecosistemas naturales lluviosos de sus árboles y su abundante vegetación ha llamado la atención que los bosques secos en algunas épocas del año parecen muertos y además que esperan lo que es en este caso lluvias para florecer los bosques secos son ecosistemas hay que tomar en cuenta que son ecosistemas muy frágiles que estacionalmente que estacionalmente pierden sus hojas según la cifra del MAE el cual es el ministerio del ambiente se calcula que alrededor de 41 mil hectáreas de bosque seco decidúo que pierde hojas con facilidad en el ecuador poco más del 50 por ciento de estos es decir 21 mil hectáreas se encuentran del sistema nacional de áreas protegidas o también conocidos como el SNAP según en este caso la región con más impacto ambiental la más afectada por el cambio climático y también la más poblada del país es en la costa a ver este audio por favor bueno esto con respecto a los bosques secos y semiáreas vamos a ver el caso con los bosques montanos o también conocidos como bosques nublados en este caso se conocen como nublados montanos o de montañas debido debido a que debido a que están siempre nublados por la condensación de la humedad su altitud y temperaturas bajas se encuentran ubicados entre los paramos andinos y la vegetación de las tierras bajas el choque de las nubes contra la montaña hace que se formen nubes haciendo un bosque nublado con temperaturas más bajas que otros bosques gran parte de la sierra tiene este ecosistema que bajan de que van desde los 400 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.700 metros en el norte y centro y hasta los 2.800 metros en el sur del ecuador esta región tiene varios pisos o niveles donde se destaca una variedad de plantas que funcionan como recolectoras de agua y viven en las ramas de los árboles lo que son musgos helechos bromelias orquídeas son las plantas más abundantes pero existen muchas otras variedades de plantas debido al relieve que generan estos microclimas las condiciones de humedad de este hábitat han dado lugar a que los anfibios como randas y sapos hayan encontrado un lugar seguro para vivir por eso se ha encontrado allí a la mitad de las especies que existen en nuestro país los bosques montanos es un fuente de agua permanente y forman el hábitat de una diversidad de flora y fauna además zonas como mimbo payactas y baños promueven el turismo en su paisaje con atractivos como la observación de aves este ecosistema ha sufrido intensamente el impacto del ser humano debido a la deforestación para la apertura de caminos y las transformaciones para áreas de cultivo un gran número de especies silvestres se han visto amenazadas debido a que quedan aisladas en pequeños fragmentos de lo que son en este caso estos bosques para cuando hablamos de los páramos tenemos que los páramos son grandes en este caso son grandes extensiones del territorio ecuatoriano que se encuentran a partir de los 2800 metros sobre el nivel del mar y llegan hasta el inicio de las nieves perpetuas el suelo de este ecosistema conserva gran cantidad de agua que se convierte en un excelente recurso hídrico para las comunidades cercanas y las ciudades más lejanas los páramos acumulan grandes cantidades de carbono de la atmósfera lo que contribuye a la reducción de lo que es el calentamiento global un clima frío la altitud y un suelo fértil es lo que caracteriza a esta región y permite que algunas especies se hayan adaptado a estas condiciones y formen parte de la flora y fauna del páramo a pesar de que por la altitud de esta zona se encuentran más cercana al sol la temperatura máxima alcanza los 20 grados centígrados y en las noches baja hasta 5 grados centígrados debido a que la capa del aire de la atmósfera es más delgada y no permite que se conserve lo que es el calor la cubierta vegetal del páramo corresponde a tierra negra sumamente fértil sin embargo el sobre pastoreo ha deteriorado mucho este ecosistema plantas como la valeriana el mortiño ocas mayocos papas quinoa son propias de este suelo y han sido cultivadas por el ser humano desde hace muchos años la mayor amenaza de los páramos han sido en este caso lo que es la ganadería y su agricultura el sobre pastoreo erosiona los suelos y los convierte en extensas zonas áridas que pierden la capacidad de retener el agua la quema de los páramos genera una liberación enorme de carbón a la atmósfera pero la degradación del suelo aumenta más la contaminación del aire es otro impacto para este ecosistema han sido las enormes plantaciones de pino californiano que han compactado los suelos y han disminuido su capacidad para almacenamiento del agua vamos a ver acerca de la amazonía con respecto a los bosques de tierra firme bueno la región amazónica de tierra firme corresponde el territorio que no se encuentra en riesgo de inundaciones por el crecimiento de los ríos en las épocas mayudiosas estas zonas se encuentran en la mayor diversidad del planeta por metro cuadrado los árboles alcanzan hasta 500 hasta perdón hasta 50 metros de altura y cuando se caen dejan espacios para que ingresen los rayos solares al suelo y permitan el desarrollo de nuevas plantas que reemplazarán en este caso a las anteriores la capa vegetal por otro lado es muy en este caso delgada pero sumamente fértil debido a que la diversidad de los hongos y otros microorganismos producen un reciclaje de la materia vegetal y enriquecen los nutrientes que nosotros que tienen en este caso en el suelo las selvas tropicales son los mayores generadores de oxígeno del planeta el ciclo del agua mantiene por la evapotranspiración de las plantas porque consiste en volver a la atmósfera el agua del suelo a través de la evaporación la amazonía promueve el turismo y motiva a la comunidad científica para que se realice investigaciones permanentes plantas medicinales artesanales alimenticias decorativas se producen en este ecosistema los bosques son maderables y el y la guadúa se utilizan en la construcción desde el año 1960 la actividad petrolera puso en riesgo en la región amazónica por la construcción de vías y estaciones de bombeo para la extracción del petróleo también se ha dado paso a la deforestación para generar espacio para la actividad agrícola y ganadera la explotación de madera y el tráfico de especies es otro de los impactos que ha causado el ser humano en esta determinada región ahora con respecto a los bosques inundados e inundables sabemos que existen ciertas áreas del bosque de la amazonía que se inunda cuando llega a la época invernal y que se suma a la época más lluviosa en este caso de la región andina y causa grandes inundaciones en las partes bajas los suelos inundables son los que se inundan durante los periodos de lluvias torrenciales y los suelos inundados permanecen siempre con agua por su drenaje deficiente ya no se recuerden estos suelos inundables son los que se inundan durante los periodos de lluvias torrenciales y los suelos inundados son los que permanecen siempre eh con agua por su deficiente de drenaje las características de estos ecosistemas sirven de hábitat para un grupo singular de especies como lo es la anaconda caimanes nutrias y delfines rosados las inundaciones ayudan a lo que es eh la dispersión en este caso un momento eh señor yo él quiere decir algo señor yo él agustín quiroce deño se pregunto porque se le está activando el micrófono tiene alguna duda alguna pregunta como le mencionaba en estos ecosistemas se caracteriza por tener una gran cantidad de especies como les mencionaba anacondas caimanes delfines eh también cuando hablamos de los de los suelos tipos de suelos inundados y suelos inundables además que las inundaciones ayudan a la dispersión de semillas las cuales son arrastradas por el agua cuando hay inundaciones existen en este caso árboles y plantas que se han adaptado a estos ecosistemas más inundados eh poblaciones como las secoyas y cofanes viven de la pesca artesanal la acuicultura y lo que es el turismo algunas actividades como la descarga de desechos los derrames de petróleo la pesca eh han causado la contaminación y un gran impacto para estos bosques además la cacería ilegal y el tráfico de especies ponen en riesgo la diversidad de este ecosistema es necesario conocer la importancia de los ciclos inundaciones debido a que muchas especies producen sus frutos cuando las aguas suben para aprovechar el movimiento del agua para la dispersión de las semillas existe también por lo tanto una variedad de especies que se alimentan de estos frutos a ver un momento chicos como se mencionaba que se alimentan de estos frutos y ayudan a la dispersión de las semillas a kilómetros de distancia algunas especies de árboles de los bosques inundados se ven afectados en sus raíces por la falta de oxígeno en el suelo por lo que han desarrollado adaptaciones como un tejido esponjoso con poros ubicados en la corteza que absorben el oxígeno del aire y les permiten mantener hasta que pase la época en este caso de las inundaciones mira y esto es con respecto a los bosques ahora si me esperan un ratito un momentito por favor un momentito por favor ¿Están preparados? ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Sustentable. Hoy conociremos los distintos tipos de bosques que existen. Nos referimos a los bosques cultivados y a los bosques nativos. ¿Están preparados? ¡Allá vamos! En primer lugar, entendamos que es un bosque nativo. Se trata de un bosque de especies autóctonas que se encuentran en nuestro país desde hace muchos años. Y es importante que sepan que no han sido plantados por el hombre y se pueden componer por una o más especies. Y entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué es un bosque cultivado? Es precisamente el bosque que ha sido plantado por el hombre. Tienen en común con el nativo que también pueden ser de una sola especie o de varias. Puede ser también de una especie nativa. Práctica que en Chile no es muy usual ya que se utilizan generalmente especies que crecen rápido, como el pino. Pinus radiata. ¿Y el eucalipto? Eucaliptus globulus. Podemos decir que estos tipos de bosques también son bosques nativos en otros países. Es decir, un bosque de eucaliptos en Australia está compuesto por árboles nativos. Y si hablamos de proporciones, debemos decir que en Chile, del total de los bosques, un 86% corresponde al bosque nativo. 13,7 millones de hectáreas. Y solo un 14% a bosque cultivado. Que es el que se usa para producir la madera que necesitan las personas. Sorprendente, ¿no? Ustedes se preguntarán, si existe tanto bosque nativo, ¿es necesario cuidarlo? Claro que sí. Chile protege sus bosques. Y casi una cuarta parte de ellos se consideran bosques protegidos. Es decir, que no se pueden cortar. Como hemos visto en otros capítulos, existe el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protectidas del Estado. Senaspe. Que protege más del 18% del territorio nacional. E incluye grandes extensiones de montañas, glaciares, lagos y bosques. Asegurándose de este modo la protección y conservación de la cuarta parte de los bosques naturales del país. No es raro que nos hagamos esta pregunta. Si existe tanto bosque nativo bien cuidado, ¿por qué son importantes los bosques cultivados? Antiguamente, el hombre usaba los bosques naturales para satisfacer sus necesidades de alimentación, abrigo y vivienda. Con el tiempo, los requerimientos de madera aumentaron y las superficies de los bosques disminuyeron, como les contamos anteriormente. Hubo suelos que quedaron completamente desnudos. Entonces, se tuvo que cultivar bosque que se dio para 1. Recuperar ese suelo erosionado. 2. Contar con la madera que se requería en el país. Veamos. Los bosques cultivados son comparables a la agricultura. Se plantan y luego se recogen sus frutos. En este caso, árboles. Así como una cosecha agrícola se hace con el tomate o el maíz. Entonces, los bosques cultivados cobran mayor sentido. En la actualidad, cerca del 99% de la madera proviene de bosques cultivados. Y solo cerca del 1% restante se extrae de bosque nativo. Como ya mencionamos, Chile cuenta con un total de cerca de 2,4 millones de hectáreas de bosques cultivados. Principalmente, pino y signe. O radiata. Y eucaliptos. Pero también... Los bosques cultivados son un buen ejemplo de desarrollo sustentable. Dado su carácter renovable y la optimización del uso de la tierra. Abarcan alrededor del 4% del territorio nacional y se establecen principalmente sobre antiguos suelos agrícolas que, producto de su degradación por procesos erosivos, fueron abandonados y con los bosques cultivados vuelven a recuperarse. ¿Cuál es el aporte de los bosques? Importancia ecológica. Recuperan suelos erosionados. Además, absorben el CO2 y óxido de carbono. Capturando el 20% de las emisiones en Chile. Lo que equivale a 20 millones de toneladas al año. Antes de despedirnos, es clave que tengamos claro que ya que se forestan y reforestan los bosques productivos, podemos asegurar la disponibilidad de madera y sus productos. Los que usamos en la vida cotidiana para satisfacer nuestras necesidades y requerimientos de las futuras generaciones. Ahora sí, amigas y amigos, ¡nos vemos en un próximo video! Ya, y eso es en este caso con respecto a los tipos de bosques. Ahora vamos a ver lo que les había mencionado acerca del SNAP, el cual era el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Bueno, hay que tomar en cuenta que en el Ecuador, el 19% de su territorio es considerado como áreas protegidas y corresponden a 49 regiones. Según una publicación por el MAE, la cual es el Ministerio del Ambiente, el objetivo de la conservación de la biodiversidad y el bienestar de los seres vivos, tenemos que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas está conformado por parques nacionales, reservas geológicas, ecológicas, geobotánicas, de producción faunística, marítimas, refugios de vía silvestre y áreas de recreación distribuidas en todo el Ecuador. Las áreas protegidas se han convertido en espacios de educación e investigación científica en busca de la conservación de la biodiversidad de algunos de los siguientes ejemplos. Tenemos que el Centro de Crianza, al mar de Otupiza, el puerto Villamil de la Isla Isabela, realiza un programa de cría y de reintegración de tortugas que estaban amenazadas por especies introducidas, como ratas, perros, chanchos. Y luego de la incubación de los huevos, se requiere de 5 años y de cuidado y atención hasta que puedan ser liberadas. Y se conoce que la supervivencia en cautiverio es del 95%. En el momento que han repartido más de 12.000 tortugas en la isla, el Parque Nacional, bueno, otra área protegida, tenemos el Parque Nacional Yasuní, el cual reúne a lo que son miles de científicos ecuatorianos y extranjeros que estudian la biodiversidad de las diferentes estaciones científicas ubicadas dentro del parque. La estación Yasuní es administrada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en convenio con el Ministerio del Ambiente y la estación, perdón, Tiputini de la Universidad San Francisco de Quito. Que se encuentran afuera del parque. Existe también una preocupación mundial por la sobrepesca de tiburones, picudos, atunes, entre otros peces. La solución más viable ha sido promover las reservas marinas que se encuentran en este caso, bueno, que se encargan de la recuperación de estas especies. La reserva marina Galera San Francisco en Esmeraldas es un ejemplo de comunidades dedicadas a proteger los arrecifes de coral negro, refugio de tiburones, cetáceos, tortugas y otras especies. A continuación, vamos a mencionar algunas áreas protegidas de nuestro país. Tenemos al Parque Nacional Galápagos. El 97% de la superficie terrestre de las islas corresponde al área protegida. Las especies únicas en el mundo convierten al parque en un importante centro de investigación científica. La reserva marina de Galápagos con confluencia de corrientes cálidas y frías hace que esta reserva sea la segunda más grande del mundo y contiene una riqueza de especies exclusivas del archipiélago. El Parque Nacional Machalilla se encuentra ubicado al suroeste de la provincia de Manaví y son 41.000 hectáreas de ecosistemas terrestres y 14.000 hectáreas de área marina de la costa ecuatoriana. La reserva ecológica de los manglares de Churute. Ubicada en la parte nororiental del Golfo de Guayaquil, las dos partes de los manglares protegidos se encuentran en esta área y se considera un importante refugio de fauna silvestre. La reserva ecológica Maché-Chindul. En el suroccidente de Esmeralda y norte de Manaví existe una gran extensión de bosques lluviosos sobre la cordillera de Chindul, un atractivo importante es la laguna de Cúbe, que ha sido declarada humedal de importancia mundial. La reserva ecológica Arenillas presenta grandes extensiones de bosques secos en el suroccidente del Ecuador y la reserva protege a 135 especies de aves y de otro tipo de animales. En esta zona del año, bueno, para el año 2005, esta fue declarada área de importancia para la conservación de las aves. El Parque Nacional de Shanghái, la UNESCO lo declaró un parque de patrimonio nacional por lo que es su diversidad y los bosques montanos se extienden hasta la selva amazónica. Tres majestuosos volcanes se ubican en el parque, el Tungurahua, Shanghái y el Tarm. El Parque Nacional Cajas, el macizo del Cajas es una importante reserva de agua que abastece a la ciudad de Cuenca. Entre sus valles se encuentran ecosistemas de varias lagunas y arroyos que dan refugio a la diversidad de anfibios y otras especies de flora y fauna con un elevado número de especies endémicas. El más conocido de todos, el Parque Nacional Yasuní. Este es un área protegida, la más grande del ecuador continental y fue declarada reserva de la biosfera porque aberga la mayor diversidad de especies del país. Por sus características, ha sido de gran interés para la investigación científica, lo que ha servido para promover la conservación del parque. La reserva de producción faunística Cuyabeno. Son bosques inundados formados por el río Cuyabeno y el río Lagarto Cocha, que generan un sistema de lagunas grandes y medianas conectadas por canales que permiten la navegación. Esta zona ha sido habitada desde tiempos ancestrales por varios grupos humanos, como los secoyas, copanes, sionas y los quichuas. Ahora vamos a ver, y último tema, acerca del impacto ambiental de las poblaciones. Bueno, el impacto ambiental puede ser local o mundial y se entiende como el efecto que causa las actividades humanas al ambiente y estas pueden ser las contaminaciones de los mares, desechos de sustancias radiactivas, emisión de gases tóxicos o la pérdida de los hábitats naturales. Lo que nos lleva al cambio climático, el cual es la emisión y la dispersión de sustancias contaminantes que han generado efectos sobre el clima a escala mundial, que forman parte del llamado cambio climático global. Esto se basa en dos procesos fundamentales, lo que es la reducción de la capa de ozono y el incremento del efecto invernadero o calentamiento global. Aunque hay gases que contribuyen a ambos procesos, se trata de dos fenómenos totalmente diferentes. Y bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta este punto. Les voy a tomar la lista, un momentito.